Sí, sí, para el viernes próximo, viernes 15 a las 18 horas. ¿Cómo es la modalidad? Mira, la idea es hacer un planer, juntar artistas que pinten ahí. Tal es así que en esta oportunidad contamos con un maestro, Víctor, que él se dedica a figura humana y va a ver una modelo y él nos va a enseñar a pintar en vivo figura humana. ¿Quiénes pueden participar? Todos, niños, grandes, adultos, todos, todos, la verdad que sin importar la edad, ni género, ni nada. ¿Hace falta inscribirse? No, 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 solamente tienen que ir, contar con algunos materiales, pero en el caso de esto de la figura humana, le vamos a dar los materiales, proveemos los materiales. ¿Qué balance puede hacerte el primero? Y mira, muy bueno, la verdad que con nada de experiencia, pero muy lindo, sobre todo, bueno, los comentarios, los comentarios sean fantásticos. Están en la vereda pintando, ¿no? Estamos en la vereda, tenemos buena luz porque están todas las luminarias, están los bancos, el risuto nos presta los atriles, así que contamos con eso también, fantástico. ¿Algo novedoso es? Es algo novedoso, sí, la verdad que sí, este lugar me encantaría, este lugar me encantaría, porque acá tenemos paisajes, acá sí podemos decir, vamos a hacer un plenario. Por ahí lo logramos. Recordemos la fecha, el día del horario de este plenario. Sí, el viernes 15 a las 18 horas.